Juanjo, Juanjo, mírame una caballera que ha tan divertido A ir a ver, a gozar, ma querida y ven A ir a ver, a gozar, ma querida y ven Cuando el sol trave la loma, el mundo se rellanzara Cuando el sol trave la loma, el mundo se rellanzara Pero bien, te lo digo, la loma de las flores A ir a ver, a gozar, ma querida y ven A ir a ver, a gozar, ma querida y ven Mi madre mía, mi verdad, yo canto sin tu cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo canto sin tu cazuela Pero no, te lo digo, la loma de las flores A ir a ver, a gozar, ma querida y ven A ir a ver, a gozar, ma querida y ven A gozar, ya, ya A gozar, ma querida y ven A gozar, ma querida y ven Cuando cantando así A gozar, ma querida y ven Para no cantando así Pero no, te lo digo, la loma de las flores Bairan, bailan, 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 bailan Aquí, suena Nació Ando, 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 ando Si tu corazón no me quiero ver, no me importa a ti Baira, 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 Baira Baira, Baira, Baira Baira, 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 Baira Agozar, ma querida y ven Baira y Baira, Baira, Baira Agozar, ma querida y ven Baira y ven Agozar, ma querida y ven Agozar